Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Por qué hay que sobrevivir? Cuando mi mamá invadió aquí hace 30 años, esto era puro monte. Después llegó un momento en que la cosa se puso complicada. Cada vez las pandillas se recrudecían más. Primero eran los golpes, después se paran al cuchillo y de ahí a las balas. En esos días pasaron cosas muy graves, asesinaron a mucha gente. Al final a uno le tocó meterse a defender su barrio con los pelados de las pandillas. Es muy buenísimo para ahogar eso. Recupere mi sien. Recupere mi sien. ¡Dásela! 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 Porque me gusta, y este ha sido mi proyecto de vida. Los pelados se esfuerzan, y la gente del barrio los respeta. Y más que respetarlos, los admiran. No, 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 no. No, 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 no.